Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. Continúan las buenas noticias para los jugadores colombianos que actúan en el viejo continente. Davison Sánchez se clasificó con Ajax a las semifinales de la Liga de Europa. Manchester United también avanzó a la siguiente ronda y se vivió aquí, en Colombia Gritago. Mañana se realizará el sorteo de las semifinales de Champions. Los equipos de tres colombianos, Falcao Cuadrado y James conocerán sus rivales. Real Madrid-Mónaco, Juventus y Atlético de Madrid conformarán las llaves especial con el Tigre-Falcao el próximo domingo. A partir de las 10 de la noche no se lo pueden perder. América remontó las victorias en el Clásico Caleño y goleó a su rival de patio 3-0 en un partido adelantado de la fecha 17. Ascendió además al quinto lugar de la Liga. La voz del hincha aquí, en Tribuna RCN, la original.